Voy a hablar un poco de historia, algo que no olvida mi memoria, resumiendo con detalles un poco de trayectoria, del reggaeton que se convirtió en gloria, como Darío en los tiempos de playeros, ese rompe, rompe, que es puro perrero, Don Omar y Diego Garde con bandolero y el fade, con sus piquetes de fronteo, dale, que nos fuimos al garete, con Julio Volteo que bien se siente, esto es historia mundial, nada más pa' perrear, tráeme la combi que ahora sí se va a formar, porque yo quiero la combi completa, Don, Daddy, Nicky Puñeta, yo quiero la combi completa, eh, chocha, culo, teta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Gózatelo con el sandugueo Manos pa' arriba se formó el rebuleo Dile a tu amiga que viva el reggaeton viejo Y a mi vecina que esta noche te perreo DJ Nelson, mami y mucha Mari En las discos sonándome voy pa' el party El fronteo, la gata y mucho money Motivao los motores, conseguí daddy Dale gasolina pa' que suba Dale don, dale si esto te gusta En esta pista quiero que te lucas Ponte a PR si eso es lo que tú buscas Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que te conocí Bailando y roma y DJ Urba sonando Lo único un sin oriega Con más flow Ya, ya tú sabes cómo va Así que vamos a darle tra, tra, tra Tra, 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 tra Nos fuimos Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Yeah, mamita, aquí te traje esto Pura medicina, dale hasta pa' gocen parar Ya tú sabes cómo va, cómo va Adrián Díaz, Los, Los Cangri Doble Yandel, Tebo Calderón, Don Omar, Don Omar, vamos allá Oh, my God